Quiero decirles algo, River ya aterrizó en Bolivia, arranca el sueño de la Copa Libertadores, todavía no estamos en La Paz, ya vamos a ir a La Paz, ahora estamos en Santa Cruz de la Sierra, donde River acaba de llegar y por supuesto en nuestro canal de YouTube como siempre tenemos el seguimiento minuto a minuto del millonario, arranca la Copa y nosotros estamos acá, obviamente hay hincha de River en todo el mundo y Bolivia no es la excepción, fíjense, Santa Cruz de la Sierra, capítulo especial. Nos vamos acercando donde está la bandera de la filial de Santa Cruz de la Sierra, porque River ha llegado a Bolivia y en mi canal de YouTube vamos a tener como siempre las imágenes de los hinchas que han llegado aquí y que ya están esperando por el millonario, que está en tierras de Bolivia y que va a jugar con Tadi Estrongues en el arranque de la Copa Libertadores. A ver amigo, ¿cómo lo ves mañana? ¿Se le puede ganar a Estrongues en altura? Muy bien, ¿se le puede ganar a Estrongues en altura? Muy bien, ahí estamos, perfecto, ¿se puede? ¿se puede ganar? Muy bien, ahí estamos, hay que pegarle de afuera, hay que pegarle de afuera, a donde venga. Muy bien, ahí estamos, muy bien, a ver amigo, ¿se le puede ganar a Estrongues en altura? Muy bien, 3-1, 3-1. A ver, sabón lo dice el amigo, Enzo por vos, mirá vos, ¿a dónde está Enzo? Acá está, muy bien, ¿se le puede ganar a Estrongues en altura? Muy bien, muy bien, ahí estamos. River en Bolivia y los hinchas aquí lo están esperando en Santa Cruz de la Sierra. ¡Vamos River! ¡Vamos, River! ¡Oler, oler, oler, oler! ¡Oler, oler, oler, oler! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!